¿Qué es la experiencia de los alumnos? Yo me acuerdo que tuve un maestro que me dijo, nunca se me va a olvidar, a los alumnos no se les dicen las cosas, se les demuestran. Y yo creo que, yo iría más allá, se hace que ellos las descubran por sí mismos. Entonces, bueno, vamos a cederle la palabra para no... Ah, bueno. Bueno, pues, muchas gracias y... Yo sí voy a leer, pero mi forma de escribir es muy chistosa, entonces no se preocupen. No se van a aburrir. No se van a aburrir ni nada. Entonces, pues, hola, ¿qué tal a todos? Gracias por el espacio. Bueno, en lo que me corresponde, me gustaría comenzar mi momento, mi tiempo, poderlo compartir con ustedes con una pregunta que es, pues, ¿educación para qué? ¿Educación para quiénes? Estas preguntas tienen, en efecto, un efecto profundo para todas y todos los que estamos interesados en el tema. Tienen este efecto que está en una metáfora, en la metáfora del cien pies, que va un cien pies caminando y de repente llega un bichín y le pregunta, oye, si usas tu cien pies y el cien pies deja de moverse completamente, ¿no? Porque empieza a acampar, si puedo mover los cien pies o no. Lo mismo pasa con esta pregunta, ¿la educación para qué? ¿Educación para quiénes? Entonces, esta pregunta, como mucha gente, nos la hemos hecho durante muchos años, más en la adolescencia, ¿no? Y ahora, pues, ya en la maestría me sigo preguntando, ¿y esta educación para qué? Y conste que estoy estudiando filosofía. Bueno, entonces, ahora para esta presentación me encontré una conversación que tuvo un filósofo y que también era músico, este orador de la teoría crítica, junto con un abogado y político en la educación que se llamaba Helmut Becker, allá por los años 50, 60, en donde precisamente tratan de responder a esa pregunta, tratando, pues, de poner a la educación como una idea de emancipación, ¿no? De ir hacia la liberación, tal vez. Actualmente, y desde esos tiempos, estamos llenos de una propaganda sobre la educación, a favor de una formación de los individuos. La intención de esta propaganda es atraer el mayor número de personas a la escuela superior. ¿Y para qué? ¿Para qué estudiar? La pregunta que me sigo haciendo. ¿Hacia dónde nos debe de llevar la educación? Que esa es otra pregunta, que es de la filosofía, que es precisamente lo que hace preguntar, y es lo que estamos haciendo aquí, tratando de dialogar a través de estas preguntas como los niños. Se piensa, pues, la educación nos debe de llevar a una supuesta preparación para el actual en el mundo, el cual se encuentra en un constante cambio acelerado de las circunstancias sociales, por lo cual exige en el individuo la capacidad de ser flexible y de comportarse de modo autónomo, con madurez y sentido crítico. Adorno, pues, va a pensar y va a cuestionar el concepto ese de sentido crítico, autonomía, y va a poner en duda, pues, ese modelo, el modelo de guía. El modelo, pues, vengan todos a estudiar. Aquí tenemos una verdad que tenemos que saberla todos, porque si no lo sabemos todos, entonces, pues, deja de ser verdad, así es. Entonces, en cuanto a lo que decía aquí la compañera y lo que decía el compañero, ya lo voy a leer, decía el compañero, se refiere, pues, a una forma en la que nosotros nos cuestionemos, ¿de verdad necesitamos este tipo de educación? ¿Donde la verdad se impone completamente? ¿O necesitamos buscar una educación en donde por nosotros mismos quedamos a ver la verdad? Que son dos cosas muy distintas. Por el lado kantiano sería, atrévete a pensar por ti mismo, que es un imperativo. Y por el otro lado que tenemos ahora es, tienes que estudiar. ¿Por qué? Porque si no estudias, no puedes encontrar trabajo. ¿La educación entonces para qué es? Para encontrar trabajo, para crear una mejor sociedad, para crecer como personas, si es que se puede crecer como personas. O es simplemente obedecer a un mundo en el que nos encontramos ahora, en el cual impone una forma económica, una forma de trabajar, por lo cual impone también una forma de educar a las personas. Entonces, ahí me parece filosofía para niños increíble, porque parte precisamente de ir en contra de esta cosa, de imponer la verdad. No sé, pues, es como una forma de empezar el diario. Mi mamá es maestra de educación preescolar, es educadora. Y ella toda su vida ha dado, ha dado clases con el método tradicional, ¿no? De que hay que hacer planas, le da a los niños dibujitos para que los coloríen. Pero hace, hace unos siete años, ella entró a una escuela diferente, en el que empezó a desarrollar el método de Pierre Ford y María Montessori, que es la llamada educación personalizada. Entonces, yo, como mi mamá no sabe usar muy bien la computadora, pues, yo le ayudo a hacer sus trabajos en la computadora y sus diapositivas, lo que necesite. Y, pues, yo también aprendo, ¿no? Cómo es el método. Y me doy cuenta cómo se dividen por áreas. Se les enseña a los niños, desde su más temprana edad, desde los tres añitos, se les enseña lingüística. O como se les llama ahí en los jardines de niños, lectoescritura. Así les llaman ellos. Pero, pues, es lingüística, ¿no? Se les enseña matemáticas, ¿no? Ciencias puras, desde su más temprana edad. Se les enseña ciencias sociales y ciencias naturales también. O sea, el modelo educativo está centrado en la ciencia. Hay algo muy importante que mi mamá siempre dice. Ella dice que a los niños chiquitos hay que educarlos en su psicomotricidad. ¿Qué es la psicomotricidad? Pues, como diría Descartes, estamos hablando de filosofía, pues, es esta capacidad de dirigir los espíritus racionales que dirijan el cuerpo y que los espíritus animales del cuerpo sean interiorizados por la mente. Entonces, esa es la psicomotricidad. Que sepas con tu mente controlar tu cuerpo y que sepas interpretar con tu mente las sensaciones de tu cuerpo. Esa es la psicomotricidad. A los niños más pequeños hay que educarlos en esto. Hay que enseñarles a controlar sus espíritus animales y sus espíritus racionales. También hay que enseñarles valores espirituales y morales. Hay que enseñarles a convivir con otros niños fuera del núcleo familiar para que puedan, una vez que continúen su educación, puedan seguir conviviendo sanamente. Y, por último, se les debe de enseñar el significado de la palabra libertad. No de una manera teórica, sino de una manera práctica. Que ellos aprendan a pensar por sí mismos. En este método que les platico, que mi mamá aprendió hace unos años, hay algo que se llama toma de conciencia. Los niños llegan temprano al aula y hacen su trabajo personal. Cada uno hace una tarea diferente. Y al final, cuando ya todos terminan su trabajo personal, se sientan en un círculo y la maestra dirige un diálogo entre ellos a cómo te fue tu trabajo personal, qué hiciste. Y entonces el niño por sí mismo, de manera libre, expresa sus dificultades, sus logros, y escoge lo que el día siguiente quiere trabajar. El niño hace su planeación con un dibujo, con lo que sea. Yo creo, en lo personal, que enseñarles a los niños desde chiquitos a leer y escribir y a sumar y a restar ciencias naturales, geografía, matemáticas, todo eso, yo creo que eso está mal. Creo que hay cosas que son más importantes. Después del preescolar, pues uno entra a la primaria, ¿no? Y cómo debe ser la educación primaria, qué es lo primario en la educación. Yo titulé a mi ensayo, saber hacer para saber pensar. Entonces yo creo que para poder aprender ciencia, ciencias puras, ciencias empíricas, antes debemos aprender a trabajar, a hacer cosas, debemos aprender a, primero que nada, a limpiar, ¿no? A limpiar, a lavar nuestra ropa, a limpiar el lugar en el que estamos. Debemos de aprender a comer, debemos de aprender qué es lo que es bueno para nuestro cuerpo y qué es malo, cómo combinarlo para tener una dieta equilibrada. Tenemos que aprender a cocinar, tenemos que aprender a cultivar nuestros alimentos, tenemos que aprender a, a solucionar nuestra ropa, a, debe de haber mucha educación física, debe, a los niños hay que enseñarnos a saltar, hay que enseñarnos a luchar, hay que enseñarnos a escalar, hay que enseñarnos a que, a que desarrollen sus habilidades físicas, y, pues, de manera plena, antes de enseñarle cosas que pueden considerarse secundarias, ¿no? Como enseñarles, eh, geografía, matemáticas, todas estas, esta educación que, que históricamente, pues, surge de, de una cuestión burguesa, la gente que, la gente que tenía acceso a la educación, pues, eran, eran los hijos de los ricos, que tenían que aprender a hacer cálculos para poder comerciar mercancías, tenían que aprender a leer y escribir para poder cartearse con, con, con los socios, con, con otros, con otros comerciantes. Yo creo que la educación, la educación tiene que dar un giro hacia una educación más práctica y menos teórica. Y creo que la filosofía, ahí tiene un, tiene un papel muy importante, porque es a través de ella, como se puede criticar al sistema imperante, al paradigma dominante, poder, seguimos con la tesis, no, para poder ser libres tenemos que ser críticos. Y para poder ser libres, para poder ser felices, tenemos que ser libres, ¿no? Y para poder ser felices, pues, hay que estudiar filosofía. Pero yo estaría simponiendo una, una forma de estudiar. Entonces ya no podría ser libre. Bueno, yo creo que, bueno, estudiar filosofía y hacer filosofía en los niños, porque si tú le dices a un niño que estudie filosofía, no va a estar interesado en eso, o a un adolescente, ¿no? También, ahora que decías esto de que la sociedad ha impuesto cierto modelo, también los chicos, por ejemplo, aquí en Guadalajara hay una escuela marxista, de pedagogía marxista-leninista, y ahí los chicos deciden su programa, no hay libros, ellos trabajan por proyectos, y están secundaria y preparatoria todos juntos, revueltos. Y entonces ellos hacen sus propios equipos, hacen sus propios proyectos. Una de las cosas que ha hecho como la sociedad de consumo es poner a los niños por grados, por edades, por niveles sociales, por materia, etc. Entonces, estamos sacando como la producción en masa de los niños que salieron de primero, de segundo, los que terminan la primaria, más a la secundaria, etc. Y los estamos privando de la convivencia con niños de otras edades que pudieran ellos ser maestros de esos niños, de alguna manera ayudarlos. Y entonces estamos educando de manera que estamos segregando, otra vez, que estamos diciendo que, pues sí, los de primero nada más, o los niños nada más, o las niñas nada más, etc. Entonces, creo que sí pudiéramos abrir un espacio de mayor libertad, al menos empezar poco a poco y en algunos momentos. Sí, mira, yo sabía que las nuevas reformas que hay ya está de que tú te vas a hacer las necesidades del canal de aprendizaje del chico. Entonces, tú puedes meter la teoría que tú quieras, que le sirva al chico que vas a atender, y tú lo sustentas en el teórico que vas, o sea, tienes que sustentar lo que vas a dar. Y de lo de María Montessori, este, está aquí muy copicalizado, porque la verdad es que es un marketing que si María Montessori se dio cuenta, o sea, no lo hacía, ella sí, ella empezó con niños especiales, entonces se dio cuenta que los tenían arrumbados en lugares psiquiátricos, entonces ella se acercó con ellos y empezó a observarlos y ellos empezaron a jugar con cualquier cosita, por ejemplo, con un bichito, entonces se empezaron a jugar los niños así. Entonces, ella empieza a traer cosas de su casa, se las rega así en el cuarto donde están, y empiezan ellos a descubrir el aprendizaje a través del juego y de descubrir las cosas. Así se sustenta. En la metodología de María Montessori también está basada de que el maestro no es maestro, es un guía y que están niños de diferentes edades, es decir, el niño más grande le ayuda al más chico a aprender a través del juego. Es lúdico totalmente, no se dejan tareas, es todo un rollo que yo he visto en las escuelas que no se usa totalmente porque de hecho yo tuve a una niña que cuidaba y estaba diciendo que tenía una escuela Montessori que tenía tareas. Digo, bueno, entonces es Montessori o no es Montessori y para empezar si fuera Montessori tumbaría la casa y la tendría que hacer al estilo que María Montessori dijo de las dimensiones reales porque ella hasta tiene un estilo de casa que es el Montessori. Entonces sí está tropicalizado aquí en México y la verdad es que estamos como una cosa rara de que agarramos diferentes teorías y no es tan favorecedora. así.